El municipio de Silao fue sede del Business Networking Cloud GTO, un encuentro exclusivo y segmentado de negocios que reunió a compradores de la industria automotriz y a proveedores guanajuatenses. Se trata de un acercamiento oportuno para generar conexiones entre las personas y las empresas, evento que se llevó a cabo en conocido Hotel de la Ciudad, encabezado por el alcalde Carlos García Villaseñor y por el presidente del clúster automotriz de Guanajuato, Rolando Alanis Rosales, quien habló del potencial de la entidad. El futuro de la industria automotriz aquí en Guanajuato y hace una analogía muy simple. Dice, ¿cuál es la edad promedio que tenemos aquí en Guanajuato? Nuestra edad promedio es de 28 años. Eso habla del futuro, comparado con otras entidades y con otros países, por ejemplo en Europa, 43 años, Australia, 33 años, Asia, 31 años. Eso te da qué potencial tiene la industria aquí. Mientras en otras latitudes están hablando de crisis, en el industria automotriz, aquí en México estamos hablando de crecimiento. Se presentaron dos conferencias ante los más de 100 asistentes, de los que el 80% fueron proveedores y el resto compradores. Networking o Not Working fue presentado para el especialista de desempeño en ventas e instructor oficial de Sandler, Dieter Enríquez, quien habló entre otros temas de los objetivos y los desafíos en la construcción de redes de contacto. Y cuando uno va mucho en la parte, digamos, de hoy tengo que cerrar, o hoy tengo que tener una oportunidad clara de negocio, generalmente es, uno, porque el perfil de la persona es así. Hay personas que son muy echadas para adelante, les gustan las cosas rápidas, no les gusta perder el tiempo y quieren ver en la oportunidad de networking ya, algo palpable. ¿Sí? Algunas otras veces, además del perfil, tiene que ver con la situación de la empresa. ¿Qué pasa si a lo mejor ahorita, enero arrancó lento, ya se viene Semana Santa, ha estado dos, tres semanas, no ha estado donde quisiéramos en el primer trimestre? Claro que traigo mucha persona el día de hoy para tratar de derivar alguna oportunidad de negocio. ¿Sí? Y algunas veces tiene que ver con que Networking simplemente a algunos de nosotros no nos es cómodo. Y entonces preferimos estar atrás y que alguien se acerque y nos pregunte a qué nos dedicamos y medio ahí entablar la conversación, o nos movemos con la gente que conocemos como Maná, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, no conocemos gente nueva y al final decimos no, pues fue muy productivo porque fui con los mismos de la planta y nos conocimos mejor. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.